Buenas tardes Bienvenidos al videotutorial de acceso al programa de Estraba del municipio de Cuexacualcos Primero que nada entramos a la página de destraba.gov.mx Una vez que estamos en la página nos vamos al menú principal y damos clic en la opción solicite cita De ahí presionamos el botón pide cita y nos registramos Damos clic en crear cuenta y ya estamos registrados para poder solicitar nuestra cita en el programa de Estraba Como dice aquí vamos a recibir un correo electrónico donde tendremos que dar clic en el enlace que nos envíen para activar nuestra cuenta y poder solicitar nuestra cita solicitar nuestra cita nos vamos al correo actualizamos y ya aparece los datos de alta Para activar tu cuenta para activar tu cuenta pulsa en el siguiente enlace damos clic en el enlace y automáticamente ha sido activada nuestra cuenta la esperamos unos segundos y ya podemos elegir las opciones para agendar nuestra cita seleccionamos el día en este caso el día miércoles 25 la oficina de Coaxacoalcos que es el recurso disponible y el servicio vamos a hacer la cita para el alta del SAT fecha tenemos el 25 y solamente nos basta seleccionar la hora de 12 a 12.20 que es lo que dura cada cita 20 minutos ponemos el teléfono y alguna observación damos clic en confirmar ya está registrado y nos va a llegar también un correo donde ya está nuestra cita agendada pide cita datos nueva cita datos nueva cita nueva cita se ha creado una nueva cita asignada a su usuario a continuación le proporcionamos un resumen de los datos correspondientes nombre de Strava la dirección Zaragoza 404 ya está predeterminada el teléfono de las oficinas de las que vamos a visitar aquí están los datos el día 25 de 12 a 12.20 el servicio alta de SAT en la oficina de Coatzacoalcos aquí están estas observaciones y eso sería todo muchas gracias